¿Cómo están? Buenas tardes, Sufro Deportes en el aire. Son las 14 con... ¿Cuánto tenemos? 10 minutos, 9 minutos. Y aquí ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de miércoles 24 de enero con calor el día de hoy en Temuco. Estamos en verano, así que está bien, ¿no? Está bien, hay que aprovechar el calor estos días y lógicamente que con mucha información deportiva, ya lo decían los titulares, mi colega Carlos Hernández que ahora va a volver a ingresar a los estudios. Mucha información en términos regionales, nacionales y también internacionales. ¿Juega Alexis Sánchez en la tarde? No, todavía no se confirma. Deja... Vamos a revisar, vamos a revisar. ¿Juega Alexis Sánchez, parece, en la tarde, ah? Debería estar capacitado porque ha estado entrenando, jugando... Lo deslizaron, que podría debutar hoy día en la tarde por el Manchester United el niño maravilla. ¿Vieron la despedida de Pablo Aymar? La presencia de Marcelo Bielsa. Bielsa, emotivo, en un momento, Bielsa que amó el juego de Pablo Aymar y que lo fue a despedir en el último partido, decidió jugar un partido por su equipo, estudiantes de... no es estudiantes de caseros, ahí lo vamos a ver, pero estuvo también presente el gran Marcelo Bielsa en la despedida de uno de los mejores días de los últimos 20 años, Pablito Aymar. ¿Cómo le va, David Padilla? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, contento de poder estar acá de nuevo, y también de lo que se organizó el día sábado en el Rufino Bernedo con el básquetbol 3x3. Cuéntanos, tenemos imágenes, ¿no? Tenemos imágenes de apoyo, ya vamos a estar con el básquetbol. Ya te saludo. Raúl Vidal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fabián, Carlos, David, y a todos quienes nos ven y nos escuchan, recordando, porque hoy se cumplen nueve años del fallecimiento del excelente volante Fernando Cornejo, que brillara en Cobreloa principalmente. Su casa, Cobreloa, también estuvo en O'Higgins y en Católica, campeón con Cobreloa en cuatro oportunidades. Tremendo volante que para muchos será recordado siempre por ese gol que abrió el partido frente a Argentina en Buenos Aires, donde él marcó el 1-0, minuto 7 del segundo tiempo. Un golazo de tiro libre. Un golazo para batir a Pablo Caballero, después de una falta del totoverizo a Marcelo Salas. Derechazo de Fernando Cornejo, gol de Chile, estábamos 1-0 en ese momento, al final el partido fue 1-1. Pero con ese empate, con ese valiosísimo empate, entre otros puntos, ¿no? Chile clasificó al Mundial de Francia en 98. Ya van a ser 20 años de Francia en 98. Para nosotros es como si fuera ayer, David. Sí, justamente fue un gran Mundial porque después de mucho tiempo fuera, después del castigo que tuvimos... A mí no me gustó Chile en el Mundial, te soy sincero. Es que Nelson Acosta era demasiado defensivo, quizá. Es muy pragmático. El partido con Italia, los que vamos allí, al borde de ganarlo, la mano, ¿se acuerdan de Ronald Fuente? Este es el cobro de Bochardó, mano que era penal, mano que era penal. Hoy día esa mano es penal, ¿o no? ¿Fue polémica? No, fue polémica. ¿Cómo que no se entiende? No ocupa, no está pegado al cuerpo, está al lado. Ocupa un espacio no natural. No, yo no creo que era no natural. Mano en el área penal, no me voy a ir con otras cuentas, Carlos Hernández. Bueno, es que debería ser todas las manos en el área penal. Mano en el área penal. Fue polémica en este caso. Sí, ahora el empate 2 a 12 con los golazos de Salas, después el empate con Austria, ¿no? Y después con Camerún con el golazo de Coto Sierra y después nos comimos un baile con los brasileros en octavos de final. Bueno, dejamos la historia. 20 años ya de Francia en 98 que se van a cumplir a mitad de año. ¿Cómo le fue con el básquetbol? El 3x3, cuéntanos, ¿qué fue lo que se vivió en el Rufino Venedo? Bueno, nos fue bastante bien. Asistieron 9 equipos, de los 10 que habían confirmado. Estuvo bastante atendido. Fue un formato distinto. Para todos los técnicos, incluso los jugadores, era la primera vez que lo jugaban. Por lo tanto, fue algo que se vivió con mucha intensidad. Es un formato que permite que los jugadores todos se muevan mucho en la cancha, porque se juega a mitad de cancha, al igual que el convencional. Por lo tanto, como lo conversamos la semana pasada, hay jugadores de puntajes altos y puntajes bajos. Los puntajes bajos que tienen menor movilidad tienen mayor oportunidad de participación en el juego. Entonces, en ese sentido, fue muy participativo. Todos los partidos estuvieron con mucha intensidad. Prácticamente no hubieron equipos bajos y la verdad es que fue muy entretenido. Ahora, ¿cuánta gente llegó? En definitiva, si nos cuentas un poquito más también del entorno, de lo que se vivió ahí en campo de deportes. Mira, durante la tarde comenzó a llegar más gente de público. No pudimos contabilizar cuánto, pero había bastante gente mirando. Había muchas actividades también alrededor del gimnasio, que permitió que mucha gente se acercara a ver, ¿no? Pero pude haber llegado más. O sea, eso quizás puede haber sido un poco más mayoritario, en cierta forma. Pero igual quedamos contentos. Quedamos contentos porque la gente que llegó se fue maravillada. Nunca habían visto un campeonato de partida de básquetbol. Y menos el 3x3, que tampoco existía. ¿Quién fue el campeón? Cuéntanos un poquito. Bueno, campeón fue Temuco. Me da la sorpresa. Yo estaba organizando, en realidad, de todo. Esto se estaba muy metido en todo lo que era la organización. Por lo tanto, no podía estar mucho en los partidos, probablemente tal. Pero sí, el campeón fue Temuco, que estuvo dirigido por Daniela Vallejos, la directora técnica que dirige este equipo, que lo entrena. Y fue muy peleado, muy peleado. La semifinal estuvo, pero de miedo. De miedo. O sea, estuvo con Alpo en la semifinal, con mucho roce, de mucha intensidad. Y después la final con Portomón estuvo, claro, peleada, pero más dolgada para Temuco. Ahora, ganó Temuco en definitiva. ¿Qué es lo que se viene ahora en términos del básquetbol y alguna otra actividad que tengan para las próximas semanas? En términos del básquetbol, se vienen varias cosas. Una, la participación del equipo este año ya de la entrada a lo que es la segunda edición. Tenemos un buen equipo. Ya lo hemos visto con Portomón, cuando fuimos al cuadro angular, hace un par de semanas atrás. Temuco tiene un muy buen equipo, una muy buena base. Lo demostró también en el 3x3. Por lo tanto, hay muchas expectativas de que podamos subir a la primera edición este año. Con respecto al nivel de Temuco, porque Temuco está recién empezando a desarrollarse más en este deporte y se consangran como campeones. ¿Cómo lo viste tú que pudiste compartir con los muchachos? ¿Estaba Miguel Coronado? Así es, estaba Miguel Coronado. ¿Practica casi todos los deportes? Es que, generalmente, los jóvenes que tenemos en el básquetbol hoy en día son deportistas que son atletas, se podría decir, porque han participado en muchos deportes desde niños. Hacen tenis de mesa, tenis de sobre ruedas, atletismo, natación. Y esto genera que llegan a un deporte como el básquetbol y también se acomoden. Entonces, Miguel Coronado es una de las grandes figuras que tenemos, es el anotador del equipo. Ha salido anotador tanto en este torneo como también en el cuadrangular de Portomón. Ya estamos en contacto con la entrenadora de este equipo, Daniela Vallejos. Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo viste al equipo en este torneo donde se terminan coronando campeones del básquetbol 3x3? Fue un torneo difícil. Creo que el nivel está súper parejo, porque son todos equipos en desarrollo. Entonces, es súper parejo el nivel. Son todos chicos que llevan muy poco tiempo jugando, con poco entrenamiento también. Entonces, yo creo que de musgo aún así supo jugar y ganar, que en este caso ganamos. ¿Cómo, primero, para que la gente entienda cómo funciona el básquetbol 3x3 en silla de ruedas, si lo pudiera explicar un poquito? Mira, el básquetbol 3x3 se juega a mitad de cancha, con tres jugadores en cancha y uno en banca. Por lo tanto, son cuatro jugadores del equipo total. Ellos se clasifican de acuerdo a su funcionalidad o el tipo de lesión que tienen. Dentro de la cancha pueden haber 11 puntos. Hay chicos que, de acuerdo a su funcionalidad, son categoría 1, los chicos que tienen amputados, son categoría 4 y así sucesivamente. Ahora, en el marco de esto, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Uno, en el básquetbol, entre comillas, ¿no?, que más conoce, hay cinco posiciones, base, ayuda base o escolta, como le quieran decir, alero chico, alero grande y pivote. Eso responde al básquetbol tradicional, pero en el básquetbol en silla de ruedas, lógicamente, que no es lo mismo. No sé si tienen también posiciones. Son las mismas posiciones. Ya. Es exactamente igual. Es exactamente igual. La experiencia, quizás, es que el base, acá, por lo general, el que tiene mayor funcionalidad dentro del cancha, el que se puede mover mucho más rápido, por lo general, son los chicos de categoría alta, que en este caso son amputados. Ellos tienen la mayor funcionalidad para ser de base. O también puede ser abajo de pivote, porque tienen mayor facilidad para agarrar los rebotes. Pero las mismas posiciones. Son las mismas posiciones. Las mismas posiciones. Sí, Carlos, por favor. ¿Cómo vieron el nivel del torneo los equipos que llegaron hasta participar? ¿Perdón? ¿El nivel del torneo? El nivel del torneo estuvo muy bueno, estuvo parejo. Creo que, si bien es cierto, son todos chicos en desarrollo, si uno jugáramos en liga de primera división, obviamente sería con mucho más la diferencia. Pero yo encuentro que son todos chicos de muy corta edad. Por general, en la vida, si no se andaban de 14 años, temo que igual tiene un chico que tiene solo 15. Y aún así, creo que el rendimiento va a ser súper parejo después. Hay que entrenar nomás. ¿Los desafíos para este 2018 en el básquetbol? Mira, en básquetbol de la Araucanía nosotros estamos inscritos en la liga de segunda división. Este año estamos en contra de eso y la idea es subir a primera. Se juega durante todo el año y esperar que nos vaya bien. David, por favor. Buenas tardes, Daniela. Hola. Creo que hay una reunión ahora cerca para poder justamente determinar las fechas de este torneo de segunda división y el torneo en general de básquetbol. ¿Cuál es esa reunión, Daniela? Esa reunión sería en marzo. Por lo que tengo entendido, la liga empezaría a mediados de abril o a fines de abril. Son tres a dos fechas que son toda la zona sur. Son alrededor de ocho equipos los que se van a jugar que son de segunda división para subir a primera. Eso todo se ve a final de año, de acuerdo a los puntajes. Te voy a preguntar si acaso tenías los datos de esos equipos de la zona sur aproximadamente y quiénes serían, de estos ocho. Mira, estaría Valdivia, un equipo de Valdivia, un equipo de Lota, Pingüinos, a Karen Mapu también, que son de Puerto Montt. Está un equipo que es de la selección femenina de básquetbol. Al post B, que fue el que fue a competir allá en 3x3. Y esos serían como los equipos, Isamuco, obviamente. Gracias, Daniela, por el contacto, por tus minutos. A ver si es que estamos conversando otro día. Alguna vez nos podías acompañar también acá en los estudios, junto con David, y contanos un poco más de lo que es el trabajo tuyo como directora técnica del equipo de básquetbol. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao. Daniela Vallejos, directora del equipo de básquetbol. David Padilla. ¿Qué es lo que se viene para esta próxima semana? Ya estamos prácticamente algunos en vacaciones. Otros se van a tomar vacaciones en los próximos días. No sé si ustedes se toman vacaciones. No sé si tú te vas ahora pronto a algún lugar. ¿Qué es lo que se viene para las próximas semanas? Nosotros en dos semanas más nos vamos a vacaciones. Dentro de lo que es Teletón, la próxima semana estamos... ¿Teletón no para nunca? No, para en febrero. Ah, ya. Ahí sale de vacaciones todo. Y la próxima semana tenemos un programa que es un taller de centralismo y trekking. Y canotaje que lo hacemos con Guillib. Durante toda la semana con un grupo de niños de Teletón. Y bueno, y también con la parte deportiva, lo que está activo hoy día es el tenis. Que estamos entrenando y vamos a seguir entrenando en febrero, digamos, por fuera. Y también, también de concretar esto. Porque anoche tuve una conversación con Francisco Navarrete, que es el que maneja todo lo que es la marca, lo que es el asunto del transporte. Y queremos proyectarlo, queremos hacer algo más grande. Queremos ser un nacional el próximo año o este año, que implique que ojalá venga uno por región. Y que, ¿por qué no tener un premio, por ejemplo, de tener algo como una salida afuera a jugar, qué sé yo, a Estados Unidos, a Canadá o a Centroamérica? Sin duda. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en los martes, donde también analizamos el deporte paralímpico, acá en Ufro Deportes. Seguimos conversando, ya se viene, ya se viene Gonzalo Infante con el vólibol y después todo el informe de Deportes Temuco, que es lo que pasa también con el equipo alivierde, muchas cosas más. Hubo algo del IND, por supuesto, porque se viene un campeonato muy importante. Se viene una actividad muy importante durante el fin de semana. ¿Y sabes quién va a estar? Va a estar Natalia Ducó. Va a ser la invitada estrella. Va a estar Natalia Ducó en Temuco. Nos dicen acá, a través del WhatsApp, te los doy al aire, mensajes, por favor. Muchos saludos al panel. Un gran abrazo para mi amigo y hermano David Padilla, de parte de Humberto. Y también el trabajo de David ha sido excelente con los niños de la Teletón, eso lo dice César Robles. Así que, David, le llegan mensajes a través del WhatsApp de UFRO Radio, más 569-7141-5007. Gracias, David. Muchas gracias. Y bueno, una cosa pequeña, agradecer al IND, porque ha sido un constante apoyo durante el año para todo lo que ha sido los talleres deportivos, especialmente para el básquetbol, para desarrollarlo. Porque en realidad, gracias a eso lo hemos podido desarrollar. Y lo que es el campeonato, IND estuvo presente todo el rato, todo el rato, con todo lo que es la implementación. El saludo, por supuesto, que amerita el reconocimiento. Vamos al corte, ya estamos de regreso, somos UFRO Deportes en esta jornada de miércoles 24 de enero. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con UFRO Deportes, en UFRO Radio. Muy bien, segundo bloque de UFRO Deportes, son las 14 con 26 minutos. Aquí estamos en vivo y en directo. Estuvimos el primer bloque junto con David Padilla, con todo el deporte paralímpico. Y en el segundo bloque, estamos también junto con Gonzalo Infante, con todo el volei, volei playa, volei indoor. Sí. Como le decía ayer, el presidente Jorge Pino le decía volei... Piso. Piso, volei piso también. ¿Le dijo piso o indoor? No, piso. Volei piso. Volei piso, bueno. Volei de gimnasio. No es lo mismo. Volei fuertechado. No es lo mismo, pero es igual, ¿o no? Algo así. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fabián, Carlos, Raúl. Un gusto acompañarles nuevamente para que hablemos del deporte que a muchos tanto nos gusta. Y ayer, que el tema que generó polémica, sobre todo también en el mundo del volei, pero este tema ha estado pasando de lo que es el mundo del volei, porque hay una situación compleja, este grupo de personas que están planteando una necesidad distinta, ¿no? Una necesidad emergente. Hubo reuniones, le enviaron una carta al presidente de la federación, a Jorge Pino. Jorge Pino, ayer lo tuvimos en nuestros micrófonos. No le gustó que el tema saliera por los medios de comunicación. Dijo que no, que las cosas hay que arreglarlas antes, de que los temas lleguen hasta los medios. Pero el tema llegó a los medios. Y una de las personas que ha estado trabajando con este grupo es Rodrigo Salinas, a quien tenemos en estos momentos en contacto con Ufro Deportes. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde Temuco te saludamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos. Y aquí te va a hablar Gonzalo Infante, Rodrigo, nuestro especialista en voleibol, y que lógicamente es uno de los tantos amantes del volei que están preocupados en estos momentos por los técnicos, por los campeonatos, por las productoras, por el volei playa, por el volei indoor, pero sobre todo siempre con la perspectiva de cómo mejoramos. Esto no es solamente para criticar y destruir, sino que el tema también es de cómo mejoramos. Gonzalo, por favor. Afecteamos. Rodrigo, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo de conversar con nosotros. Y pasar a preguntarte porque ayer Jorge Pino mencionaba que no tenía tan claro cuántos jugadores activos había en el movimiento y en esta agrupación de jugadores que se acaba de conformar. Ha sido una mención a tu vocería, de cierta manera personalizando tal vez el quehacer de esta agrupación, pero entiendo que son bastante los jugadores y jugadoras que forman parte, han tenido procesos internos que buscan también oficializar el quehacer y apuntan a cuestiones centrales de desarrollo y entre otras una muy importante que repasamos con los colegas que es la transparencia respecto al quehacer de la federación y las relaciones que establece con las productoras para el desarrollo de la actividad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quiénes están participando? ¿Y en qué posición estamos ya haciendo día miércoles respecto del avance en las conversaciones? Bueno, Gonzalo, efectivamente estamos en un proceso avanzando en la formación de este movimiento. Tuvimos una elección de representantes y salieron nombrados cuatro representantes, dos hombres y dos mujeres, Marco Grimal, Camila Paz-Direct, Jennifer Ramírez y yo, Rodrigo Salinas. Entonces, el plan ahora es juntarnos con la federación, vamos a ver qué opinan de la carta ellos oficialmente. Lleé extraoficialmente con Jorge Pino, creo que ahí están las puertas abiertas, como él dice, y evidentemente él está enojado por cómo se dio el tema, pero yo le contesté que era la única forma que teníamos nosotros como jugadores para ejercer presión, y creo que es lo más válido. Ahora, esa presión, Rodrigo, claro, llegó a los medios, y Jorge Pino también ayer argumentaba, en términos de una administración de la federación que ha sido, bajo sus palabras, ha sido de una muy buena gestión. Mencionó al sudamericano de vóleybol, que está la liga funcionando, entre otros temas. ¿Cómo le evalúan ustedes la gestión del actual presidente de la federación? Bueno, Jorge Pino siempre es una persona que es bien movida por el vóley, se agradece eso, y agradecemos también que tenga las puertas abiertas. Nosotros no tenemos informes ni reportes de qué tan buena ha sido su gestión, entonces, por eso estamos solicitando también la transparencia. Necesitamos saber números, necesitamos saber cuánto se está destinando al vóleybol playa, no tenemos idea de nada de los fondos de la federación, y cómo se están manejando esas platas, ¿cate? Rodrigo, ¿cómo afecta al desarrollo del vóleybol ese acuerdo que tienen con la productora Vivosport? Lo que nosotros pusimos en la carta es que este acuerdo está bloqueando la libre competencia entre productoras independientes y otras productoras y otras personas que quieran hacer torneos. Entonces, esto no beneficia al vóleybol. Hay muchos productores que quieren entrar al mercado, pero no han podido, porque evidentemente Vivosport tiene la exclusividad. Hasta creo, según Jorge Pino, según lo que él dijo, era hasta tres semanas más. Yo no estoy tan seguro de eso, ni nos gustaría ver también el contrato que yo firmé. Claro, porque una de las productoras que ha venido trabajando, y la masificación que ha tenido ha sido importante, es Arena Deportes, que ha desarrollado el CBP, que creo que cumple 10 años el año que viene, o este es el año 9 o cercano al 10, y con duplas que hacen una base de probablemente más de mil jugadores en todos los años que ellos han venido desarrollando esta competencia en Miguel Mar, con paradas permanentes, y que ha abierto también la posibilidad de masificar el deporte y no solamente centrar el desarrollo en la elite de jugadores, que hoy día entre esos te contamos a ti, a los primos Grimal, a Yusef, a Matías Tobar, y otros más que probablemente hacen una decena en varones y unas 8 duplas de ese nivel de elite en damas, pero la posibilidad de incorporar a nuevos rostros que vayan engrosando el quehacer de la actividad no es tan posible de ver en el torneo de la federación, y si uno lo pudiese observar en Viña del Mar. Claro, efectivamente la productora de Viña del Mar, que quiero aclarar que también no tiene nada de ver con nosotros, para que eso quede bien claro, porque yo había escuchado por ahí que decían que ellos estaban organizando este movimiento, y no es así, este movimiento lo estamos organizando los jugadores, y creo que quiere bien claro eso. La productora de Viña, perdón, Arena Deportes es una productora, claro, ya hay mucho tiempo en el mercado, ellos están haciendo torneos con 40 duplas, pero no son las únicas, hay productoras en el sur, hay torneos en el sur que se hacen, hay torneos en el norte que no tienen patrocinio de la federación, entonces todos esos torneos, si se suman al circuito integrado que nosotros queremos formar, es un movimiento mejor para el desarrollo durante el año, que por ahora no hay. Efectivamente, conversábamos con gente de Iquique, que escribía ayer al programa, que vienen desarrollando torneos también, hay torneos Maicorpue, ahora el fin de semana en Osorno, que es un lugar muy bonito para practicar el deporte también, entonces efectivamente hay otros torneos que se están jugando, que tienen historia, Valdivia tiene prácticamente 18 años, que es en Césped, pero es parte de la modalidad duplas, y otros tantos más que pudiésemos mencionar. Sí, Rodrigo, el programa de nosotros ayer, bueno, también se emite a través de Facebook, también a través de otras plataformas, y en esas plataformas no solamente hubo comentarios de todo el mundo volei, de la región de la Araucanía, sino que también del resto de Chile, entonces la idea también es poder generar un foco de análisis y de desarrollo desde acá, considerando también lo que vivimos en el sudamericano, y de hecho, le preguntábamos ayer a Pino, ojalá que pudiéramos tener también una fecha del sudamericano, perdón, del volei playa acá, en Temuco, ¿por qué no soñar con eso? Entonces, la idea es, y todos quedamos encantados con tener el sudamericano acá, lógicamente con Wallace y compañía de Brasil, pero se van los brasileros y el volei bol acá continúa, entonces, y en esa continuidad hay que ver cómo seguimos funcionando, así que a eso te hacía alusión también Gonzalo, en términos del impacto que generó ayer, y también la idea que genere hoy, después de la conversación contigo. Carlos, por favor. Rodrigo, como deportistas, si bien quienes tienen que hacer las propuestas para mejorar esto son los dirigentes, ustedes están haciendo una queja, una denuncia, y exigiendo cosas, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes como deportistas para el desarrollo del voleibol? Bueno, principalmente queremos tocar tres puntos claves, que son la transparencia, que creo que eso nos va a llevar a todos a mejor puerto, y vamos a saber qué es realmente lo que podemos pedir. El segundo punto es un sistema integrado de voleibol playa que se desarrolle a través de todo Chile. Creo que la federación en eso va a coincidir con nosotros, que también se está dejando de lado muchas regiones, hablábamos antes de las personas de Quique, que quieren hacer torneos, no están siendo considerados. Y el punto tres es la exclusividad, claro, que tienen ahora Vivosport. Nosotros no pretendemos que esto siga siendo así, queremos que ojalá se liciten los torneos, que ese es uno de los puntos claves que creo que sería lo más justo y lo más abierto posible. Y también queremos tener participación en la federación como jugadores. Sin participación de los jugadores esto creo que no tiene mucho avance, no se reciben las perspectivas de los jugadores. Por eso queremos que nos validen como asociación, como grupación. Rodrigo, en esa lógica la participación que ustedes demandan es vinculante, ¿verdad? Es poder ser parte de las decisiones que la federación toma en términos del desarrollo del voleibol playa. Efectivamente, queremos tener participación, ojalá, voz y voto. No sé qué tan factible es eso, todavía no hemos tenido acceso a los estatutos de la federación, así que después de la reunión vamos a conversar y vamos a ver cuáles son las siguientes acciones a tomar. ¿Cuándo se van a reunir, Rodrigo? Probablemente sea este viernes. Una de las críticas que posó ayer el presidente de la federación de voleibol radicaba en que las personas que firmaron esta carta o que la apoyaron en su mayoría no eran personas ligadas al voleibol. Hay obviamente muchas personas que no están ligadas al voleibol porque nosotros queríamos tener representatividad no solamente del voleibol playa, del voleibol en general. Ya que hay mucho descontento en general con todos los jugadores y para que se diera también el apoyo que tiene el movimiento. Principalmente la agrupación se formó con votos de solamente jugadores, seleccionados nacionales y ex-seleccionados nacionales. Entonces creo que es bastante representativo del voleibol playa. Eso solamente es el voleibol playa, por si acaso. O sea, nadie los puede venir a ningunear, digamos, Rodrigo. Efectivamente, ya el movimiento está armado, estamos en proceso de constituirnos legalmente, que seguramente lo va a pedir la federación. También tenemos entendido que la federación legalmente, por la ley de las nuevas federaciones, ellos eligieron a tres representantes de jugadores que se hizo una votación en la final de la Liga Nacional de Voleibol Indoor, o Voleibol de 6. No tenemos claro cómo fueron elegidos estos representantes. Suerte que uno del voleibol playa, que es Juan Carlos Chami, que ha sido el número uno, lleva 17 años jugando a la playa, y siempre ha sido un aporte para la organización y para los torneos. Pero no tenemos idea de cómo se llegaron a cabo esos votos, porque yo por lo menos no recibí ni una invitación ni nada. Yo soy un participante constante y soy jugador federado, y eso no nos gusta tampoco como jugadores. Rodrigo, te agradezco el contacto, el tiempo, y lógicamente que vamos a seguir pendientes. Acá tenemos una especialista en voleibol que Gonzalo Infante, que se nos va a ir un tiempo, parece, ¿no? Se va a ir a Argentina. Poco tiempo. Pero vamos a volver, así que vamos a seguir permanentemente en contacto con el voleibol. Así que muchas gracias por tu tiempo, y acá te hacen la última consulta, sí. Sí, no mencionaba, ¿cuál es la relación que tienen los jugadores del indoor con playa? Son cosas totalmente distintas. Efectivamente, son cosas totalmente distintas, pero somos todos partes de una misma federación, que no hay que dejar de lado eso. Entonces, los jugadores de voleibol indoor, la mayoría, hay jugadores que juegan el circuito nacional de voleibol playa, hay jugadores seleccionados nacionales de voleibol indoor que juegan voleibol playa y que también firmaron la carta. No juegan regularmente porque su deporte no se los permite, pero sí son una parte, de repente, para el desarrollo de este deporte. Un abrazo grande, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gonzalo Infante, ¿cómo seguimos ahora? Ya lo decía, el viernes se va a dar probablemente la reunión. Efectivamente, estarían los representantes recién electos siendo parte de ella, que es Camila Paz Dírez, que también es una jugadora que ha disputado Panamericanos por Chile, Marco Grimal, y dos representantes más que no recuerdo los nombres en este minuto porque la elección fue muy reciente, pero que son jugadores activos y activas de la agrupación en este minuto que están disputando el circuito nacional de voleibol playa y que evidentemente van a llevar estos tres ejes centrales a la discusión, que es una transparencia y lo que mencionaba Rodrigo en términos de diversificar la oferta de las productoras y poder potenciar vía licitaciones y finalmente apuntar a que se tenga un calendario anual y esta serie de cosas que se manifestaban y también fueron dirigidas al Ministerio del Deporte. ¿Cuándo te vas a Argentina? El 20 de marzo. 20 de marzo. Tenemos Infante todavía para dos meses más, entonces acá se va a estudiar, Argentina. El... es increíble... Y nos va a recibir allá cuando... Sí, supuestamente. ¿Vas a Buenos Aires o no? Doctorado en Lanús. En Lanús, en el sur. Ya, allá vamos. El Granate. Vamos a estar, vamos a ir a ver a Lanús. De visita. Sí, sí, claro. Pero imagínate que le toca a Temuco jugar en... ¿Por Sudamericana? Por Sudamericana, sí. Si logra superar a estudiantes de Mérida y después se sortea, después se sortea, no sé, que le puede tocar a un argentino perfectamente. Ahí vamos a llegar. Así que... Es más. Buscaremos cerca del estadio, entonces... A prontes. Sí, a prontes. Destacar varias cosas respecto a lo que escuchábamos recién. Primero, es súper válido y positivo que los deportistas quieran ser parte del armaje de lo que están participando. O sea, recordemos que si no están los deportistas no hay nada de eso. Los dirigentes pueden hacer lo que quieran, pero si no están los deportistas pueden gastar la plata que quieran, pero no van a hacer nada. Eso es lo primero. Lo segundo, lo mínimo que se puede hacer es exigir transparencia. Ya sabemos cómo han funcionado las federaciones. La mayoría de las federaciones en el deporte en general en nuestro país, así que lo de la transparencia es algo bastante positivo. Y, por ejemplo, pongo el ejemplo de lo que hizo la Federación de Básquetbol de Chile hoy. Hace el lanzamiento, un llamado a todos los basquetbolistas chilenos a inscribirse, a registrarse, solo con su carnet para ser basquetbolista federado y tener la posibilidad de integrar la selección chilena. No solo los que pertenecen a los clubes, sino que todos los basquetbolistas pueden participar de ese proceso, imitando lo que conversábamos hace un tiempo con Gonzalo, que es lo que hace Brasil, por ejemplo, en el vólibol, que hace un llamado masivo para participar. O sea, que se abra el deporte es fundamental y que bueno que los deportistas quieran que eso sea la misión de su deporte como tal. Y también hay una cosa, ¿no?, que es bastante evidente, que es recuperar el poder, digamos, ¿no? Es una cuestión de ciudadanía, muy ciudadanista también. Sí. En términos del movimiento. Gonzalo, muchas gracias por tu presencia. Como siempre, Ufro Deportes es tu casa. Seguramente nos vamos a juntar de nuevo en febrero y marzo. Claro que sí. Y vamos a seguir hablando de volei. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Ya se viene Raúl Vidal. La papita de Temuco, ¿hay algo o no? Estamos trabajando para usted, ¿eh? Sí. Dijeron por ahí. Bueno, ojalá. Vamos a ver. Raúl Vidal algo nos tiene. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con Ufro Deportes en Ufro Radio. Tercer bloque de Ufro Deportes. Son las 14 con 46. Raúl Vidal se suma al diálogo, a la conversación. ¿Cómo le va Raúl? Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurre con Deportes Temuco? Que ya están confirmados los amistosos para mañana contra San Luis de Quillota, el viernes contra la Unión Española y el sábado contra Palestino. Unión Española que jugó hoy día con Barnechea ganó 5-4. Unión Española se ha estado comiendo 4 goles en cada uno de los partidos amistosos que ha jugado. Jugó con La Serena, con Colo Colo y con Barnechea. Todos los partidos se ha comido 4 goles. La defensa, yo no sé qué pasa. 14 con 46 minutos y ahí está el nombre de Unión Española. Siempre, siempre. No nos critiquen porque no lo nombramos. Pero primero lo mencionó Vidal. Sí, no, no. Sí, no, pero está confirmada la fecha. ¿Cuándo la fecha? Es decir, reiteran los amistosos. Para mañana contra San Luis, el viernes contra Unión Española y el sábado contra Palestino. Y los tres partidos los va a jugar nuestro entrevistado que tenemos. No sé si los tres, pero va a estar presente probablemente en los 13 con algunos minutos. Rubén Cepeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sufro Deportes te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Rubén, ¿dónde estás en estos momentos? ¿En Santiago, en Quillota? ¿Dónde están ustedes? Estamos en Santiago. Acá entrenamos en la mañana y estamos acá todavía. ¿Dónde entrenaron en la mañana? En Quilín, en Quilín. ¿Hace calor? Sí, sí, está bastante caluroso. Sí, seguro. ¿Y se van mañana a Quillota o hoy día en la noche? Han viajado mañana en la mañana y ya para enfrentar el partido con Cervés. ¿Cómo has visto al equipo, las incorporaciones en estos primeros partidos amistosos que han desarrollado? Bien, bien, bien. Es de menos a más. Creo que quizás el primer partido con Puerto Montt nos costó un poquito más. Con Valdivia ya estuvimos agarrando un poco la mano y ya ayer con Neublense creo que pudimos mostrar lo que veníamos trabajando y a lo que queremos llegar. Así que, y los refuerzos bien, adaptándose de a poco. Creo que con buena disposición y con ganas es más fácil. Así que todo viene encaminado hasta el momento. ¿Cambia mucho el equipo con Auché como volante creativo o no? Tiene condiciones de enganche, igual que el que venía haciéndolo antes, que era Cristian. Así que son más o menos jugadores de características parecidas, volantes ofensivos, con buena habilitación, con buen remate. Así que yo creo que, no sé si cambia mucho, pero ahí los dos tienen sus características propias. Pero son enganches netos, así que para el funcionamiento yo creo que no cambia mucho. ¿Va por tu torneo de consolidación este año 2018, Rubén? Sí, eso es lo que yo espero personalmente. Y bueno, se ha dado también con el equipo. Creo que las metas este año para el club y para el plantel son consolidarse, pelear desde principio a fin, ojalá el torneo y la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Así que esperamos como equipo consolidarnos y yo personalmente también ya sé poner mi nombre en el mapa. Ahora Rubén, son tres partidos los que vienen, San Luis, Unión y Palestino. Me imagino que van a jugar una buena cantidad de minutos. Pero en estos tres partidos, ¿van a ser la misma modalidad de acá, de cuatro tiempos de 30 minutos, o van a ser partidos de 45 minutos por lado? Por lo que no han dicho y como se dio ayer también, es la modalidad de los cuatro tiempos porque viajamos un número grande de jugadores, así que para darle la mayor cantidad de minutos a todos, el profe ha optado por esa modalidad de los cuatro tiempos de 30 minutos. ¿Qué tal ha dado el chico Claudio Zamorano que tiene algunas características similares a las tuyas en el puesto de volante de contención? Bien, bien, bien. La mayoría de los chicos ha andado bien, con buena actitud, con personalidad, así que a esperar que se adapten, ya que lo necesitamos por el tema de la regla y también de desarrollo del club de su inferior. Así que bien, esperemos que se sigan desarrollando y que sigan mostrando buenas cualidades en estos partidos. ¿No está un poco corto el plantel en esa zona? Rubén, considerando que estás tú, Sebastián, Matías, que son ya los profesionales, el resto son todos juveniles. ¿A lo mejor en esa zona no están un poquito cortos? Bueno, sí, por la salida de Seba y de Cristian, quizás quedamos, en cuanto a jugadores de características profesionales cortos, pero creo que hay buena materia prima en cuanto a los juveniles en ese puesto. Está, bueno, Claudio, está Labrín también, que vienen bien desde abajo, así que esperamos que se adapten y que puedan rendir en un tiempo corto. Rubén, entonces, mañana con San Luis, el viernes, no, el... Sí, el viernes con Unión y el sábado con el palestino. Después, ¿cuándo retornan a Temuco? Así es, no han dicho que el mismo sábado, ya el sábado de la noche estaríamos por Temuco. Y después se preparará el partido con Católica toda la semana acá y después nuevamente viajar a Santiago. Me imagino que ese viaje va a ser en avión, en todo caso ya con condiciones un poquito mejores. Sí, sí, obviamente ya la próxima semana preparamos el partido, el inicio del torneo y ahí ya las condiciones cambian por un tema de números, yo creo, así que ahora el viaje sigue así, pero prepararnos de la mejor forma y que nos sirvan estos tres partidos para ya la próxima semana pensar en lo que es el inicio del torneo. ¿Pudieron ver a Católica en el partido amistoso como para hacerse una idea de cómo está jugando? Sí, sí, algunos miramos parte del partido, así que yo creo que la próxima semana nos enfocamos más y los profes también podrán darnos los tips que ellos creen que puedan ser importantes. ¿Qué te pareció Diego Arias, Rubén? Diego es un muy buen jugador, creo que le falta madurar, que estos partidos amistosos le van a servir y que, bueno, el grupo lo ha cogido bien, creo que confiamos en lo que puede hacer, así que, que bien, espero que el torneo pueda rendir y ser un aporte. Rubén, un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, a seguir jugando, ¿no? Bueno, son tres partidos amistosos y después ya la próxima semana derechamente entramos en el campeonato, así que muchas gracias Rubén y a descansar, me imagino, un rato en la tarde. Sí, gracias, muchas gracias a usted, un abrazo y saludado. Gracias. Rubén Cepeda, el volante de contención de Deportes Temuco. A tratar de capear el calor capitalino. Sí, igual acá hay una brisa que es agradable, por lo menos acá. Pero en Temuco en estos momentos, en estos momentos, según lo que establece mi celular en Temuco en estos momentos, tenemos, a ver... Cargando. Sí, tenía 18 grados hace poco, no está funcionando el 6G que tengo yo, pero acá, a lo mejor el tuyo te funciona un poco más rápido, pero bueno, cuando tenía la última vez que cargó acá, eran 18 grados, eso fue a las, un cuarto para la una. En estos momentos, ¿qué temperatura tenemos? Ya lo vamos a ver, pero están pronosticados 25, en Santiago están pronosticados 31, creo. 20. 20. A la una de la tarde, 20 grados. No, 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 23 grados. Ahí me cargo, 22. 23, sí, 22 grados. Es el teléfono de Raúl, por eso. Es una temperatura bastante más agradable, agradable de lo que podemos tener en Santiago. Destacar algunas cosas, adelantándome un poquito en el tiempo, de lo que va a ser el debut ante la Universidad Católica, dos bajas ya obligadas tiene Deportes Temuco, Cristian Canío y Patricio Jerez, por acumulación de tarjetas amarillas. Sí, ese tema se había tratado, ¿no? Pero probablemente por eso también se entiende que haya jugado a Uche todos estos partidos como 10. ¿A lo que se suman las lesiones de Acebal, de Ábalos y de Garcés? Y de Campana. Y de Campana. Y de Campana, sí. Sí, son cinco bajas. Seis. Claro, considera que... Porque Garcés tiene contrato ya con el primer equipo. Sí. Ya no es sub-20. Ya no es Juvenil. ¿Seguirá Garcés? Sí, así lo dio entender Giovannioli. Pero es un jugador de tercera línea, hasta cuando se recupera al 100%. Bueno, está Canío, Uche, Ábalos, Garcés. Si ese es el... Y Agurto, ¿no? Agurto. Ya ha tenido minutos en nuestro partido. Pero Agurto que es Juvenil. Claro, pero puede ser utilizado por una de las bandas también. Sí. ¿Qué más se sabe de Porta Estémoco Raúl Vial? Bueno, estaba tratando de comunicarme, siguen en su etapa de recuperación Alfredo Ábalos y Lucas Campana junto con Miguel Acebal que están acá en la ciudad. Se habla de un centro delantero que ya estaría prácticamente listo en Deportes de Temuco y también un jugador que fue sondeado por Temuco pero que en definitiva llegó a la Universidad de Concepción. Hans Martínez. ¿Estás seguro que fue sondeado por Deportes de Temuco? Fue sondeado. Preguntaron por el jugador. Pero nada más. En definitiva Hans Martínez es el nuevo jugador de la Universidad de Concepción una de las movidas de hoy en la mañana. Conce que se ha armado alto. Sí, pero yo no sé si Hans Martínez sea realmente un refuerzo en estos momentos por un equipo. No sabemos en el nivel que está. No, bueno, pero lo hemos visto en los equipos anteriores. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no termina jugando? Sí, pero lleva 60 un tiempito. Porque estuvo seis meses sin jugar antes de eso estuvo también seis meses o más tiempo después de haber estado en Audax. A mí lo que me sorprende Martínez es que no siga jugando en ningún equipo. Entonces, ahora, bueno, agarró club en la Universidad de Concepción ojalá que le vaya bien porque era muy, muy, muy... A lo mejor puede levantar su carrera. Puede ser, puede ser, pero no sé si se lo tiene tan concreto. Hoy día se rumoreó la posibilidad de que llegara César Valenzuela a Temuco. Descártenlo. No solo descártenlo, de contra descártenlo, digamos. De hecho, se publicó en la página de Fluminense el segundo equipo más popular, tengo entendido, no, el tercero. Flamengo, Botafogo, Fluminense. Y que Fluminense probablemente sería el destino de César Valenzuela. Qué bueno. Por la selección chilena. También lo te quería la U. ¿Cuánto estaban pidiendo por César Valenzuela? Dos millones de dólares. Por el pase. es bien, bien, bien difícil. Seguro que me dijeron hoy día, esta semana, deberían haber novedades con el último refuerzo. Y que se trataría de un centro delantero. Ya, pero no hay nada confirmado todavía. Por el momento, nada. Ya. Por el momento, nada. ¿No te la juegas por ninguna? No, que Raúl no diga quién es el que está listo y que lo van a presentar la otra semana, porque si no, capaz que aparezca firmando en otro equipo. Le ha chuntado todo el rato a los otros jugadores. Sí, el tema es que también le ha chuntado a los que llegan a capo. No, sí, pero es que por eso lo que digo es que dice un jugador y el jugador firma por otro equipo después. Más de alguien incluso le ha dicho cómo es posible que está hablando tontera. No, si le ha chuntado a Ábalo, le ha chuntado. No, 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 no es a Chunte. No, 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 es tu trabajo. Es el reporteo, no es a Chunte. Dentro de la niebla aparece siempre el reforzado. Dentro del humo, dentro del humo. Pero están, están, están los nombres. No ha sido solamente a Chunte. Muy bien Raúl. Pero la prioridad para Giovannioli me parece para el plantel es un centro delantero porque entendiendo que Lucas Campana va a volver ante la Universidad de Concepción por lo menos va a estar con el alta médica no sabemos si va a ser convocado o no y en qué nivel futbolístico va a estar. Matías Donoso necesita alguien que también lo esté apurando. Y además lo otro que hace falta en Deportes Temuco es un buen ejecutante de lanzamientos penales. Recordemos que en el último amistoso ante Eñoblense Cristian Canido y Kevin Harvotl erraron penales. Ya, bueno, pero fue un partido Vidal. No, pero igual ¿qué preocupas? No, pero yo creo que... Bueno, señor Vidal, juegue, se la diga, no sé, el nombre o así nos deja más tranquilo a todos. Saludos. También acá le llegan mensajes a nuestro compañero de la Teletona David Padilla de la fisioterapeuta María Alejandra Zambrano. Llega un 9 nacional o extranjero según Vidal. Bueno, gente que también se sigue comunicando con nosotros a través del WhatsApp y también a través de Twitter que nos estaban preguntando antes ¿a qué hora viene el bloque de Deportes Temuco? Bueno, siempre hablamos de Deportes Temuco, obvio, siempre vamos a hablar, pero también hablamos de otros deportes hoy día que yo Deportes Temuco para el tercer bloque. Además que está súper entretenido en el vóligo. Está bueno en el vóligo, sí, está bueno. Pero mañana juega con San Luis y vamos a estar todo el año con todos los partidos de Temuco, con Católica en Santiago, después acá con la U de Conce, después en la Florida con Audax Italiano y después con la Universidad de Chile. Esos son los primeros cuatro partidos. Hoy día me volvieron a preguntar ¿cuándo se juega Copa Chile? Según la última información que yo tengo, la Copa Chile va a comenzar a jugarse en abril. Cercano al Mundial. En abril, pero entre semana, cambiando lo que habían dicho originalmente y después de que termine la primera rueda del campeonato, vamos con Copa Chile. En marzo debería salir el fixture de la Copa Chile. Si es que van a integrar equipos de la tercera división, de la segunda división, todo eso. Todavía no tienen claro qué es lo que pasa con la segunda división y no van a tener claro el resto. ¿Algo más, Raúl Vidal? Por el momento los muchachos siguen concentrados en un hotel capitalino, en el hotel se puede nombrero, ¿no? Sí, claro. En el hotel Diego de Almagro, ya mañana viajan hasta Quillota para enfrentar el partido amistoso ante San Luis, del cual también estaremos bastante pendientes. Tenis abierto a Australia, rápidamente, Carlos Hernández. Roger Federer sigue en competencia, venció a Tomás Verdich en 3-Z y sigue la búsqueda del título. Va a enfrentar al surcoreano Chung. Para quienes quieran ver el abierto a Australia lo pueden apreciar a través de ESPN. Hoy día en la noche básquetbol de la NBA y dos partidos, los Houston Rockets con los Dallas Mavericks. Eso va a las 10 de la noche, después a las 2 y media los Boston Celtics visitan a Los Ángeles Clippers. Eso va por ESPN 3. Los Celtics que perdieron con los Lakers. Sí, el otro día por un punto. 108-107. Fútbol de la Copa de Francia, el PSG con el Gigant, Monaco-León, Fútbol de Italia, Lazio-Dinese, Sampdoria-Roma. Todo esto en la tarde, desde las 3 de la tarde. Fútbol de la Copa de España, perdón, Copa del Rey en España. A la vez, Valencia a las 3, a las 5 y media, Real Madrid con el Leganés. A las 5 de la tarde, Fútbol de Inglaterra, la Copa Carabao. Copa de la Liga. Ya. Arsenal con Chelsea. Arsenal donde ya no está. Alexis Sánchez, porque ahora está en el Manchester United. Fútbol de Portugal, también a las 5 y media, por ESPN 3, clásico lusitano, Sporting de Lisboa, con el Porto. Y también, Fútbol de Brasil, el Campeonato Paulista, con Corinthians, versus Ferroviaria. Somos Sufro Deportes, algo más. Una mala noticia para la Copa Davis, Julio Peralta, 24 del ranking ATP en dobles, queda descartado para el partido, sufrió un cuadro agudo de desgarro del músculo pectoral mayor derecho, y necesitará tratamiento kinesiológico por aproximadamente tres semanas. En su lugar, Nicolás Mazú, el capitán del equipo de Copa Davis, convocó a Juan Carlos Saez, 593 del ATP en singles, y 469 en dobles. Mañana la seguimos. Somos Sufro Deportes. Muchas gracias. Chau, chau. Terminamos el análisis deportivo por esta jornada, pero nuestros equipos continuarán trabajando para seguir informando sobre todo el deporte regional, nacional e internacional. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Ufro Deportes.